Con moco basta, con techo pa' dormir y con atún para la pasta Parece mejorar pero se ataca, su horóscopo era cáncer y se lo come la metástasis El bien y el mal se contrastan así, un dedo del pie mato a un rasta Y a mí solo me inspira la vida pues me motiva que algo nazca O la muerte cuando es por acta Siempre aleje mi vida de las castas y voy en deportiva porque yo soy un gimnasta Y la suela al caminar se gasta, tatuajes, cicatrices, marca, callos de los remos de la barca Nadie me dijo que fuera así, el folio en blanco, la canción que nunca pude escribir La que se ataca, es la taca, es la que bebe por mí Y llora sola como un niño por las cosas que vi Por el brillo de los ojos que México me afanó 90 metros de un loft diáfano, vestidos de payaso bajo él Cinco niños de seis años como mucho, mendigando en un semáforo Congelo imágenes vivas, soy un fotógrafo Que no asimila que valores mis autógrafos Porque me sé el principio y como todo empezó Yo vine a cambiar el mundo, pero el mundo fue el que me cambió Lo vine a cambiar, pero el mundo me ha cambiado, no lo puedo negar Haciendo rap, rap, navego más alto, ese es mi rap, rap, ceniza y asfalto Yo sí quise hacer un sitio mejor, pero el mundo me ha cambiado, he visto mucho dolor Haciendo rap, rap, navego más alto, ese es mi rap, rap, ceniza y asfalto Este es mi rap, lo quiere dárselo Si tardará en fugárselo, que tarde en planteárselo ¿De qué sirven las cárceles? ¿Qué esconde el colen cárcelo? Si no se reinsertó, mejor será mirárselo El Estado no acertó, ni puede planteárselo Como el amor de dos ginebras con Arturo y Lancelot No soy el indicado pa' contárselo Pues tarda en olvidárselo, que tarda en descargárselo Yo he estado vendiendo drogas en un parque He apalizado a un yonki porque le ha pegado a sus padres Yo he visto a ser valiente a los cobardes Y he visto a los valientes de tragarse sus alardes Yo reacciono tarde, a veces años tarde Y es por ello, que he sido el yonki y también el camello Y es por ello, que choga las benéficas de balde En favor de unos chiquillos que no han conocido a sus padres Yo, yo, yo y yo, mi rap es así No pretenderás que en mis canciones hable de ti, ni de tú Si de la hija de mis choferes Lima, Perú Fallecida por calle muy caro, un seguro a salud Yo, yo, yo demasiado, ponlo en mi ataúd Ahora soy en otro plano, en otra latitud Recordando como todo empezó Yo vine a cambiar el mundo, pero el mundo fue el que me cambió Ah, lo vine a cambiar Pero el mundo me ha cambiado, no lo puedo negar Haciendo rap, rap, navego más alto Ese es mi rap, rap, ceniza y asfalto Yo sí quise hacer un sitio mejor Pero el mundo me ha cambiado, he visto mucho dolor Haciendo rap, rap, navego más alto Ese es mi rap, rap, ceniza y asfalto Este es mi rap Cada día es otro Viendo mi diario se acumulan los capítulos La vida solo son Terminé contaminado de tu agua contaminada Chorra Cada día es otro Viendo mi diario se acumulan los capítulos Cada uno vive así Terminé contaminado de tu agua contaminada